La comunidad del barrio San Martín se manifiesta tras el acto de intolerancia del que fue víctima el cura de la parroquia de este sector quien fue abofeteado por un sujeto en aparente estado de alicoramiento tras pedirle que le bajara el sonido a la música. Había calle, había fiesta en el barrio, había un sonido acá en el barrio y el padre necesitaba dar la misa y fue a pedir el favor de que le bajaran el sonido al picoc y algún muchacho se molestó y vino y agredió al padre. ¿De qué manera? Una manera muy fea, una manera de que le pegó al padre, a alguien que toda la comunidad rechaza. Toda la comunidad en plena está rechazando este acto vandálico que sufrió el padre por un morador de acá del barrio. Entonces toda la comunidad en plena estamos rechazando esto, toda la comunidad en plena, toda, toda, toda. Esto ha sido algo feo para la comunidad porque nuestro barrio ha quedado mal parado ante la sociedad vallenata de que alguien del barrio le pague al padre. Ha sido muy feo y eso lo estamos rechazando todos en general. Nadie está excepto de algo así. La idea aquí no es culpar a nadie, ni echarnos las culpas de que el padre no atiende, de que la persona sufre de trastornos. La idea es que no se vuelva a repetir. ¿Cómo no se vuelva a repetir? Pues que el padre sea más asequible, dialogando porque de eso es que se trata, que no vuelvan a suceder más las cosas, sino de un diálogo. De llamar a la persona porque él es una persona adulta y el padre también es una persona adulta. Y lleguen a un acuerdo, una conciliación, digamos así, porque de eso es que nos tratamos nosotros. No, son cosas que pasan, pero acuadrando las cosas y diciendo la verdad, el parroco a veces se porta mal con el barrio. Porque tenemos una pena que se nos mueren los familiares a ver si no nos quiere aceptarse la misa ahí. A veces le doy razón al muchacho, de pronto se llenó de ironía, son cosas, ratos de rabia. Porque mira, nosotros somos muertos tres parientes y él no ha aceptado que nosotros hagamos las misas ahí. Nos ha tocado poner los cajones abajo del palo ese, aquí está el señor que lo puede decir. El muchacho de pronto en un momento de rabia, yo creo que eso lo hizo el juez porque el padre de pronto vendría, porque él también es un poco grosero, ¿para qué le voy a decir que no? Esa es mi opinión para mí, el muchacho no es mala gente, es del barrio, sino que él tuvo un accidente y ha quedado un poco enfermón. Él se jodió la columna, para mí no es como normal, ¿ya entiendes? Él es un poco enfermo. Entonces yo digo que el puente fue que cogió rabia y actuó así, pero no es una persona que digamos, que es agresiva ni de malas mañas, no tiene malas costumbres, es trabajador. Él es maestro de obra, no sé qué le pasó ayer al muchacho. Esa es mi opinión para mí y tiene razón el párroco, porque él es el segundo en el mando en el barrio. La agresión que cometió ese muchacho contra el cura es algo que no tiene sentido y es prácticamente una falta de respeto tanto con el señor cura, porque él es una autoridad como con la misma comunidad. Él no es aquí quien manda o esto no es el oeste, donde uno es la persona la que manda. Él lo hizo bajo los efectos del licor y supuestamente están argumentando que él tiene problemas psiquiátricos, cosa que ellos mismos están certificando porque no hay un médico que certifique eso. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.